¿Qué pensarían ustedes si les dijera que en el mundo de TikTok existe un chico que se dedica a dar consejos de amor y consejos para evitar cualquier tipo de relación tóxica, pero que hace poco fue denunciado por su expareja por ser presuntamente un agresor? Para los que no lo saben, estoy transitando un proceso judicial en donde lamentablemente ha habido mucha pero mucha desinformación. Les recomiendo que vayan agarrando un paquete de papitas y una coquita, porque hoy vamos a hablar del TikToker Andrés Bernaza y contaremos el cómo pasó de ser un TikToker que se dedicaba a dar consejos de amor para evitar cualquier tipo de relación tóxica para terminar siendo partícipe de una agresión hacia su pareja. Pero hey amigos, antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. De verdad amigos, suscríbanse, estamos súper cerca de llegar al millón de suscriptores. Por favor, háganlo. También quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo bastante grande a It's Danny. Danny, de verdad te agradezco bastante, el apoyo que me ofreces día con día. No olviden que si ustedes también quieren ser saludados en el próximo video, lo único que tienen que hacer es ir a seguirme a mi cuenta de Instagram. Una vez lo hagan, automáticamente van a estar participando en ser saludados en el próximo video. Y como es costumbre, también quiero recordarles que todas las personas que se suscriban a este canal, están apoyando de que mis gatos puedan seguir comiendo. Probablemente para muchas personas, escuchar esta noticia es bastante choqueante. Pero lastimosamente, queridos amigos, es completamente real. Y es que este TikToker, que supuestamente se dedicaba a promover relaciones sanas, parece ser que en los últimos días ha sido denunciado por su expareja por ser presuntamente un agresor. Sí. Se supone que este TikToker te enseña a estar en una relación sana y para nada tóxica, y parece ser que los mismos consejos que da él para eso no los pone en práctico. Pero antes de conocer esta polémica tan grande, tenemos que primero saber quién es Andrés Bernaza y por qué es tan famoso. Y es que aunque no lo crean, es pieza fundamental el saber quién es este TikToker y qué es lo que se dedica a hacer en internet. Pues justamente es un poco incoherente. Ya se van a dar cuenta de por qué se los digo. Andrés Bernaza es un TikToker uruguayo que se ha hecho bastante famoso en la plataforma por dar consejos motivacionales para las relaciones que están pasando por malos momentos. En la mayoría de los videos que suele subir a su cuenta de TikTok, está enseñándole a la gente a cómo llevar una relación sana y a cómo evitar cualquier tipo de relación tóxica que se te presente en el futuro. Incluso esta persona se hizo tan famosa por lo que se dedicaba a hacer en TikTok que decidió sacar un libro. ¿Y quieren saber cómo se llama el libro? Sí, el libro se llama Basta de Amores Tóxicos. Lo más gracioso del tema es el eslogan del libro. ¿Cómo elegir, construir y mantener un amor sano en tiempos modernos? ¡Ah, qué risa! A ver Andrés Bernaza, no quiero ser yo quien lo diga, pero el hecho de que tú estés pasando por una situación como estas con tu expareja, lo único que demuestra es que tus consejos realmente no sirven para nada. Y aunque no lo crean, para la gente, los consejos que ha dado este TikToker eran súper buenos y realmente le servían a todo el mundo. Recordatorio del día de la fecha. Una relación sana se construye desde la libertad, el respeto y la confianza. No desde la posesión, el control y la codependencia. Literalmente nos acaba de dar consejos para tener una relación sana, pero parece que él no los aplicó en la vida de él. Porque pues parece ser que hace justamente un mes fue acusado por su pareja por presuntamente haber accionado violencia de género contra ella. Pero lo más curioso de esta denuncia es que evidentemente la parte de él y la parte de su exnovia no concuerdan del todo. Pues en las declaraciones de esta pareja, su exnovia asegura que ha sido golpeada por él. Cosa que él dice que nunca ha pasado. Pero ojo, recuerden lo que les acabo de decir porque es bastante importante. Pues parece ser que en la última semana se filtró un video que realmente demuestra que alguno de los dos está mintiendo. De verdad, quédense hasta el final porque cuando vean ese video van a quedar completamente locos. Pero bueno, ya conociendo el historial de este TikToker y sabiendo lo que se dedica a hacer en internet, podemos dar paso a las declaraciones de ambos que hacen que esta denuncia tenga un poco más de sentido. Según las declaraciones de ambos, todo empezaría el sábado 7 de octubre. Parecía ser que Andrés Bernaza y su exnovia se dirigían al cumpleaños de una de sus amigas. En ese cumpleaños, terminaron pasando la noche y aproximadamente a la una de la mañana se dirigieron a un bar. Hasta este punto, esta parte de la historia concuerda por ambos lados. Tanto por el lado de la exnovia de Andrés Bernaza y por el lado de Andrés Bernaza. Sin embargo, las versiones de lo que ocurrió luego de que estuvieran en el bar, por ambos lados fue completamente distinta. Por el lado de Andrés Bernaza, él asegura a la policía que en la mañana del 8 de octubre, al ingresar al bar, su expareja se alcoholizó. Andrés Bernaza asegura que no le prestó atención en ese momento y lo dejó pasar. Pero el problema vino cuando él intentó hablar con una de las chicas que estaban invitadas a la fiesta de cumpleaños. Fiesta de cumpleaños que por cierto cabe recalcar que se estaba celebrando en el bar. En ese momento Andrés Bernaza asegura que estaba hablando con una de las amigas de la chica que estaba cumpliendo años. La exnovia al verlo le tiró un vaso con cerveza en la cabeza y los de seguridad los echaron del bar. Pero por otro lado, la exnovia de Bernaza dice lo contrario. Pues en la versión de ella dice que mientras estaban en el cumpleaños de su amiga, Andrés Bernaza estaba súper intenso con tener un trío. Y que pues básicamente la exnovia se negó y terminaron discutiendo. Por otro lado, Andrés Bernaza cuenta que los amigos de la chica que estaba cumpliendo años salieron a preguntarle qué era lo que había sucedido. Él realmente no quiso dar explicaciones y terminó llevándose a su exnovia a su apartamento. Y aquí fue donde todo realmente empeoró. Pues él aseguró a la policía que cuando llegaron al apartamento, ella se puso bastante violenta. Y que comenzó a lanzarle botellas que Bernaza tenía en su casa. Rompió una botella de dos litros y agarró mi laptop de 3 mil dólares amenazándome con romperla. Estas fueron las palabras que utilizó Bernaza cuando la acusó con la policía. Según la versión de él, él dejó su celular grabando en la escena. Cosa que en la declaración realmente no se supo si era cierta o no. Pues parecía ser que lo que le había brindado a las personas que estaban escuchando su declaración no se sabía si era de audio o de video. Así que pues básicamente no se sabe si lo que grabó fue un video o una nota de voz de lo que la chica le estaba diciendo en ese momento. Luego de esta escena, Bernaza asegura que decidió sacar a su exnovia del apartamento por la puerta principal. Pero cada vez que la sacaba, ella intentaba volver a ingresar al apartamento. En este punto de la historia, las versiones de Bernaza y su exnovia no concuerdan en lo absoluto. Pues él simplemente dijo que bajaron por el ascensor y la sacó del edificio. Pero la chica por el contrario dijo algo completamente distinto. Pues ella aseguraba que luego de haber tenido la discusión dentro del apartamento de Andrés Bernaza, él la echó de su casa a las patadas y empujones. Y la tiró contra el suelo del ascensor, le apretó la cabeza contra el piso y le dio varios golpes que le dejaron el labio hinchado y violeta. Y que quedó afuera del edificio casi sin ropa. Ya en ese momento, lo único que pasó fue que llamaron a la policía. Hasta este punto, podríamos quedarnos con las dos partes de la historia y deducir por cuenta propia quién tiene la razón. Pero creo que teniendo en cuenta que de la chica no conocemos nada y de Andrés Bernaza lo que conocemos es muy poco, creo que es bastante complicado sacar un juicio de quién está mintiendo y quién no. Pero en los últimos días pasó algo que realmente no me esperaba que pudiera llegar a pasar. Y es que parecía ser que se había filtrado un video de las cámaras de seguridad del edificio de Andrés Bernaza, donde se podría ver lo que realmente sucedió. El video completo no se los puedo poner porque, pues, si lo haría, probablemente me quedaría sin canal de YouTube. Pero les voy a mostrar fragmentos donde más o menos se puede entender lo que se muestra en el video. Esto que están viendo en pantalla es una parte del video donde se puede ver que Andrés Bernaza está poniendo su rodilla sobre la chica. Básicamente está ejerciendo una fuerza contra ella para contenerla. Luego, en otro ángulo, otra cámara de seguridad graba como Andrés Bernaza está sacando a la chica de su casa. Y creo que ni siquiera tengo que explicarles que la forma en la que la está sacando de su casa es verdaderamente agresiva. Pues parece ser que la está sosteniendo del cuello y del cabello para poder sacarla de la casa. Y si recordamos, en la declaración de la chica, ella aseguró que la había sacado de su departamento a golpes y patadas. Cosa que viendo el video podemos darnos cuenta que sí tenía un poco de razón. Al final del video, lo que se puede ver desde otro ángulo es Andrés Bernaza sacando a la chica de su casa a empujones. Parece ser que lo último que hace es empujarla y dejarla en la intemperie. Si bien es cierto, algo que sí cabe recalcar es que la chica llevaba poca ropa. Básicamente la sacó a la calle semidesnuda, borracha y encima de eso en horas de la madrugada. A mí realmente si me lo preguntan, este tipo de acciones se me hacen bastante desagradables. Creo que simplemente bastaba con que llamaras a la policía, dejaras a la chica en tu casa y problema resuelto. Yo en lo personal no veo para nada necesario que la hayas tratado de esa forma para sacarla de tu casa. Es más que evidente que lo que estás haciendo con ella es algo que no deberías haber hecho. Y lo peor del asunto es que después de que se mostraran las pruebas en video de que este chico estaba agrediendo a su exnovia, aún habían personas que lo estaban defendiendo. Úsenme como botón de yo te creo. Te amo Andrés. Fuerzas mi sensei emocional. Lo siento, pero yo sigo creyendo en él. Eres una gran persona, estamos contigo. Oigan, yo de verdad quisiera creer que estas personas que lo están defendiendo no han visto lo que les acabo de mostrar. Porque si aún después de haber visto el video donde claramente se ve como Andrés Bernaza está agrediendo a su expareja, hay personas que lo siguen defendiendo, de verdad me parece el colmo más grande del mundo. Lo que personalmente siento más hipócrita es el hecho de que después de que ocurriera todo esto, Andrés Bernaza seguiría subiendo videos a su cuenta de TikTok como si nada hubiera pasado. Videos en los cuales estaba diciéndole a la gente cómo superar sus relaciones amorosas y evitar una relación tóxica. Ya después de que esta polémica se hiciera demasiado viral, Andrés Bernaza saldría a dar declaraciones para sus seguidores. Para los que no lo saben, estoy transitando un proceso judicial en donde lamentablemente ha habido mucha, pero mucha desinformación. Todo parte de una primera noticia falsa, la cual dice verdades a medias, afirmaciones de cosas que no fueron ciertas. Y bueno, de ahí evidentemente el resto de los medios de comunicación agarran esa noticia y se genera una catarata de desinformación en donde lamentablemente no se buscó informar, sino que se buscó una condena social. Vivimos en tiempos en donde primero te juzgan y después te preguntan qué pasó o después buscan ver cuál es la verdad. Por suerte estoy asesorado de un buen equipo de profesionales y abogados con los cuales estamos colaborando con la justicia para que se sepa la verdad. Es más, todo el evento está grabado de principio a fin y yo lo aporté desde el día uno y de buena fe a la justicia. Precisamente para que se supiera la verdad. Finalmente, gracias en primera instancia a mi familia y a mis amigos que se han mantenido cercanos durante todo este proceso y han sido un pilar fundamental en que yo pueda transitar todos estos desafíos. También gracias a los miles de comentarios que me llegan y miles de mensajes privados que me han llegado de personas que son parte de la comunidad. Claramente es una comunidad con alta inteligencia emocional que no se deja desinformar y que son analíticos. Así que eso habla de los buenos frutos que venimos construyendo por años. A ver Andrés Bernaza, creo que el hecho de que una persona te esté defendiendo después de haber visto un video donde claramente se nota que estás agrediendo a tu exnovia. Bueno, creo que esas personas que siguen estando de tu lado no tienen realmente inteligencia emocional. Es más que obvio que esas personas lo único que tienen es un fanatismo cegado porque a pesar de estar viendo las pruebas en un video siguen estando de tu lado. Realmente me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de este tema en la caja de comentarios. Recuerden que si van a dar su opinión háganlo siempre con respeto. Por mi lado, lo único que puedo sacar de todo esto es un consejo. Y es que el consejo que puedo sacar de todo esto es que no nos creamos los consejos que dan las personas en internet. Y menos de una persona como él. No siendo más, el video ha llegado hasta acá. Realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final. No olviden que si fue así les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video, los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte comenten en la caja de comentarios la frase a veces es bueno aplicar tus mismos consejos. No siendo más, les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo siempre no olviden bañarse y hacer su tarea. Chau chau. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.